Bienvenidos a este nuevo video del viaje lingüístico. Estoy en el sol y no tengo mucho tiempo porque soy como un vampiro. Casi como todos los alemanes nos quemamos muy rápido en el sol, así que no tengo mucho tiempo, pero tengo lo suficiente para explicarles de forma sencilla en una explicación espontánea un fenónimo que tenemos a menudo en alemán. Es la palabra zu antes de un infinitivo. Rafael, en nuestros cursos de alemán online de nivel A, uno nos ha preguntado esto. Cuando usamos zu antes de un infinitivo, a veces lo veo, a veces no. Yo estoy muy confundido. Y hoy vamos a aclarar esta duda de Rafael. Un saludo de mi parte, Rafael, a México. Espero que estés bien, como todos los demás que nos miran ahora. Vamos a empezar con esto. Pero cabe decir que el alemán es un idioma muy estructurado. ¿Y cómo se aprende un idioma muy estructurado? Claro, con una metodología muy estructurada, con clases metódicas, explicaciones a fondo de la gramática. Y esto siempre hacemos en nuestros cursos, en estos videos y también en nuestros correos electrónicos que son gratuitos y a los que te puedes suscribir de forma gratuita en nuestra página web www.toroalemán.de. Deja tu correo y disfruta de estos correos que además te van a motivar, te van a dar muchas ganas de estudiar el alemán. Sabemos que el aprendizaje de un idioma siempre es un maratón y tenemos que permanecer motivado y por eso son tan útiles estos correos. Son totalmente gratuitos y espero que disfrutes al máximo de estos correos. Para entender la diferencia tenemos que diferenciar entre dos contextos. Tenemos que diferenciar entre el contexto en el que el infinitivo es parte del tiempo verbal. Tenemos dos tiempos verbales en alemán donde se usa el infinitivo. Es el futuro uno. Ich werde morgen ins kino gehen. Voy a ir mañana al cine. Así que es parte, el infinitivo es parte del tiempo verbal. En combinación con el verbo werden en presente tenemos que colocar el infinitivo al final. Pero no va con su porque es parte del tiempo verbal. Verden más el infinitivo. Lo mismo ocurre con que expresa una posibilidad, un escenario. Morgen würde ich ins kino gehen. Ich würde morgen ins kino gehen. Otra vez colocamos el infinitivo al final porque la parte conjugada la colocamos en la segunda posición de la oración siempre. Así que otra vez sin zu. Futur condicional sin zu. Otro contexto en el que usamos tenemos el infinitivo sin zu. Es cuando tenemos un verbo modal. Ich möchte morgen ins kino gehen. Otra vez sin zu porque es parte del verbo modal de esta construcción. Y como siempre el infinitivo va al final porque la parte conjugada va en la segunda posición. Estos tres contextos tenemos con el infinitivo sin zu. Futur. Ich werde morgen ins kino gehen. Ich würde morgen ins kino gehen. Condicional uno. Se llama en alemán Konjunktiv dos pretéritum. Y los verbos modales. Ich möchte morgen ins kino gehen. Ahora bien, cuando usamos zu, entonces, antes del infinitivo. Cuando tenemos una frase infinitiva. Cuando el infinitivo no sea parte del tiempo verbal, sino que da a una frase infinitiva completamente independiente. Les pongo un ejemplo. Ich versuche morgen ins kino zu gehen. Yo intento ir mañana al cine. Así que intentar y ir no tienen ninguna relación en cuanto al tiempo verbal. Yo intento está bien. Está completo. Yo intento algo. Ich versuche etwas. Claro. Y lo que intento en este ejemplo es una frase infinitiva. Ich versuche morgen ins kino zu gehen. Así que el infinitivo es parte de una frase infinitiva. No es parte del tiempo verbal. Así de fácil es la diferencia. Así que cada vez que tenemos una frase infinitiva, tenemos que indicar este infinitivo con la palabra zu. Otro ejemplo. Es ist schön dich zu sehen. Es lindo verte. Es ist schön. Es schön. Es lindo. Podría ser una frase completa, independiente, perfecta. Pero quiero añadir algo. Quiero añadir esta información. Es ist schön dich zu sehen. Por eso tengo que colocar zu antes del infinitivo para indicar que se trata de una frase infinitiva. Si la diferencia entre ich möchte morgen ins kino zu gehen, me gustaría ir mañana al cine, y ich versuche morgen ins kino zu gehen, yo intento ir mañana al cine, claro. Muy bien. Esta es la diferencia. Frases infinitivas con zu, antes del infinitivo, en el caso del futuro, del condicional, y de los verbos modales sin zu. Así de fácil. Si te ha gustado este video, danos un like, comparte este video con tus amigos en Facebook, en Instagram, donde sea, para que todo el mundo se entere de esta diferencia tan importante que suele surgir en cada segunda, tercera frase. Así que muy, muy relevante. Si quieres más, ¿no? Si no es suficiente ver este video para ti, entonces te invito a acceder a nuestra página web, donde te podrás inscribir a nuestros correos electrónicos. Y en estos correos electrónicos, que te llegan automáticamente, cada dos, tres, cuatro días, en estos correos vamos a aclarar cositas como este tema que hemos visto ahora. Y les aclaramos todo esto desde el punto de vista de un hispanohablante que aprende alemán. Así que siempre tenemos la comparación entre el alemán y el español, y así todo esto se aprende muchísimo más fácilmente. Así que si quieres aún más, claro, entonces te recomiendo nuestros cursos de alemán online. Si te gustan estos videos espontáneos, pero también los que, en los que les muestro una tabla, ¿no? Con datos, con frases de ejemplo en un cuaderno. Si les gustan estas explicaciones de 10 minutos, 15 minutos, imagínense cuánto aprenderían en un curso de 3 meses con 18 horas en total de clases. Así que vale totalmente la pena inscribirse en estos cursos. Siempre son bienvenidos. Si tienen preguntas, se pueden poner en contacto con nosotros fácilmente en la página web. Y aquí estamos para ayudarles, para facilitarles el aprendizaje del alemán. Es nuestra misión y queremos cumplir con esta gran misión. ¡Vie sehen uns im nächsten video! Bis dann, viel Spaß!